¿Me puede decir su nombre y su ocupación, por favor? Bueno, sí, pues yo soy Senón Campos, subdirector académico del Instituto Tecnológico de Matehuala y estamos planeando el Congreso Nacional Académico a celebrarse del 18 al 22 de mayo. Bueno, quiero decirles que como cada año, este Congreso comprende conferencias magistrales, talleres, conferencias por área, exposiciones y un evento cultural y social. Dentro de los conferencistas destacados que tendremos está Jordi Rosado, conductor de televisión, productor y conferencista. Tenemos a Gilberto Abeldaño, un conferencista internacional con más de 500 conferencias en distintos países. Tenemos a Alejandro Casuga, de la destacada empresa de Yakult, Puebla. Tendremos también a Arturo Villegas, un integrante del exclusivo club de Toastmaster Internacional, conferencistas internacionales. Tendremos a Sofía Macías, la autora del libro Aquello Cerdo Capitalista, que ha tenido mucho éxito. Y tendremos también la presencia de Tricia Valle, experta en temas de juventud, de bullying, de liderazgo. Y en esta ocasión, ella hablará a los estudiantes sobre cómo deben seguir sus sueños y el relajo del ciberespacio. En fin, pues, yo quiero comentar que el Tecnológico se congratula de este congreso. Tendremos otro evento cultural con Liliana del Conde en concierto y los alumnos tendrán también su evento social. Pues los esperamos a todos del 18 al 22 de mayo en el Tecnológico. ¿Este congreso para quién va dirigido? ¿Solamente para los jóvenes del instituto o pueden asistir personas externas? Este congreso está dirigido principalmente para los jóvenes del instituto, dado que ellos compran en paquete todas las conferencias. Pero pueden asistir a estudiantes de otros niveles. Ahí pueden comprar también el paquete de 500 pesos por las conferencias magistrales. Y si pueden ir alguna, son 100 pesos conferencia magistral, nada más la de Jordi Rosado, que va a costar 150, pero la invitación es abierta también para el público en general. ¿Cuál es el objetivo de este congreso que realizan año con año? Hay tres objetivos del congreso. El primero es que nuestros alumnos se actualicen en conocimientos. En este caso, se le va a dar el enfoque del desarrollo personal, que es muy importante, dado que en las aulas se ve la parte técnica, la parte del conocimiento, pero las industrias y el campo laboral requieren estudiantes que sepan apreciar la cultura, el arte, la iniciativa, el trabajo en equipo y el emprendedurismo. Y por otra parte, esto también le sirve como posición al tecnológico. Y además, en tercer lugar, serviría para que en el tecnológico se muestren las capacidades de los mismos alumnos que están bien involucrados en lo que es la organización. En esta rueda de prensa, nos comentó que tiene algún lema este congreso. Este congreso tiene como lema formar profesionistas con sentido humano. Y planteamos una pregunta central que dice, el mundo cambia, ¿por qué no yo? Porque hay muchos que nos resistimos a modificar nuestra conducta, nuestra actitud, nuestras capacidades y habilidades. Y resulta que todos en el mundo están cambiando. Hay un mundo más exigente en todos sentidos y esa resistencia que hay a veces entre algunos jóvenes, no entre todos, pues queremos vencerla, queremos que reflexione en el respeto. A veces a los maestros del TEC, como nos ven todos los días por la rutina, quizá no nos hagan tanto caso, pero queremos que ellos de viva voz escuchen de los expertos internacionales, cómo está el mundo, cómo está trabajando y a qué retos se van a enfrentar en el campo laboral. ¿Algún mensaje que deseen enviar para este medio de SoyRedes.com? Sí, cómo no. Bueno, primeramente yo agradezco mucho la presencia en esta rueda de prensa al medio SoyRedes, muy importante, con una cobertura en el medio virtual. Y bueno, estaremos nosotros poniendo todo lo que estoy en nuestra parte para que ustedes tengan la información completa y agradecerles esa cobertura, porque sabemos que si bien hay medios radio, televisión, prensa, este medio de SoyRedes, es muy seguido sobre todo por los jóvenes, quizá por ese enfoque juvenil que le han dado. Desde pequeño me ha gustado cocinar, por ello me preparé como chef profesional. Es un honor estar en Matehuala, en el restaurante Luz de Luna, para llevar los mejores platillos a su paladar. Restaurante Luz de Luna, disfruta lo mejor de nuestro chef profesional, a los mejores precios. Restaurante Luz de Luna, ubícanos en la salida a San Luis Potosí, frente a Nissan. Te esperamos de 9 de la mañana a 10 de la noche.